Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez como dice el título, el día de hoy estamos dentro del modo de juego de muerte súbita que ya está disponible dentro del modo arcade en MOBA Legends. Como pueden ver arriba tenemos un contador que parece extraño, se dice 0.30 y lo que indica eso es una de las normas de este modo de juego, lo cual nos hace dar cuenta de que es suficiente eliminar 30 veces a los objetivos del equipo enemigo para poder ganar. En cristiano no necesitas tumbarte el nexo enemigo para ganar la partida, solo tienes que bajar 30 veces a los héroes del equipo enemigo y listo, ya tienes todo hecho para poder ganar sin problema alguno este combate. También lo interesante de este modo es que cada vez que nosotros lleguemos a morir podemos revivir en otro personaje, por ejemplo ahorita yo soy rubí como ustedes pueden ver, pero si digamos muero yo puedo revivir como por ejemplo Saber, Gushon o Clint que ustedes los ven por acá. Vamos a comprarnosle una bota de movimiento, tres botas de guerrero que nos sirven más o menos bien y vamos a venir por aquí para bajarnos a la Hilda y la Hilda se está escapando, hay que eliminar a la gente de una vez, si no después hay problemas. Hay que evitar también que se bajen a nuestros aliados porque si no, uff, después la canción porque no vamos a poder ganar, listo. Vamos con la primera kill, acá con Gushon también, hemos hecho la siguiente, nos acercamos aquí un poquitito, muy bien, Gushon le pone ejecutar y nos llevamos ya 3 kills para el equipo. Voy 27 más y ganamos automáticamente. De todas maneras hay que evitar morirse porque si te mueres revives siendo otro personaje y pues como que te afecta un poco la confianza con la cual estás jugando. O sea, es que es como que pasas de la nada de una rubía a un ADC, entonces no es pues lo mismo. Pero igual este modo es bastante divertido porque pone a prueba la capacidad que cada jugador puede llegar a tener con su dominio de distintos personajes. Es lo más interesante de este modo ya que como puedes ir alternando entre muchos, tienes que tratar sobre todo de llevar una muy buena estrategia y también una muy buena capacidad de juego con todos los personajes que tengas disponibles en tu equipo. Por ejemplo, aquí seguimos peleando, aquí es otra vez el Belerick, lo jalamos, no hay problema. Hay que evitar que nos ataque, nos compramos ya la hecha sangrienta. Y también hay que decirles que en este modo de juego las cosas son un poco más rápidas. Empezamos en nivel 4, tenemos bonificación en algunas cosillas. Entonces vamos de todas formas bien. Vamos muy bien, 4 kills y no nos han hecho ninguna. Hay que bajarnos a tortuguencia. Y una vez, a ver con Gushon, vamos a traerlo aquí al Belerick. Miércoles, se ha bajado la tortuga el pinche Belerick. O sea, pero no te vas a ir, no te vas a ir, no te vas a ir listo. Muerto, 5 kills. Se lleva la tortuga, pero bueno, lo hemos matado. Por ejemplo, ahorita hay dos nanas en el equipo enemigo. Una arriba y otra aquí abajo con nosotros. Y eso es porque se puede hasta máximo repetir dos veces al mismo personaje al mismo tiempo. Más ya no se puede. Entonces también eso es un modo interesante. No pueden ir dos nanas. O por ejemplo, una vez, recuerdo que había gente que jugaba con dos Ubers. O sea, uno se subía en un Uber y después cuando se le gastaba el ulti a uno, venía el otro y era pues totalmente loco. Entonces hay que también ver cuál es la mejor estrategia. Aquí seguimos atacando. Hay que tener cuidado sobre todo de que venga naná junto con este Hanabi. Porque entre las dos nos pueden matar. Tienen buen tiempo de control. Una nos transforma en el Totoro. Otra nos puede lanzar su último poder. Y pues finalmente nos terminan eliminando. Acá estamos muy bien con Gushon. Aquí nos persigue el Totoro. Nos ha transformado. No pasa nada. Damos cinco kills. Todo bien. Faltan veinticinco y podríamos ganar. Y eso que tenemos un FK. Tenemos una Hilda FK que está ahí abajo en la base. Vean. Aquí está la Hilda FK. Bueno, acaba de volver. Creo que le han llamado por teléfono. Y pues, o sea, no hay que confiarse tampoco. Uf, caramba. Sí, sí, sí. Vamos a venir para acá. No pasa nada. Una giradita. Eso no se lo esperaban. Siempre tienen que ver ustedes los poderes opcionales que tengan sus enemigos. Antes de hacer cualquier estrategia, cualquier jugada, vean los poderes opcionales. Nunca se confíen. Mucha gente se confía y después termina muriendo. Así que nunca hagan eso, señores. Nunca se confíen. Siempre vean qué es lo que tienen. Por ejemplo, la Nana tiene ejecutar. La Hanabi tiene ejecutar. El Saber del equipo enemigo tiene venganza. Así que también cuido con eso. Por ejemplo, nos podrían campear ahorita sin problema alguno. Pero igual, o sea, hay que mantener siempre con cuidado las cosas. Porque si no, nos confiamos y después nos empiezan a matar. A ver, atacamos acá. Todo bien. Y listo, eh. A ver, vamos a bajar. No, aunque vamos a cuidar aquí. Ahí está el Saber, eh. Ahí está el Saber. Quería campear, quería campear. Hacía traición. Quería campear al hombre. Vamos a estar acá. La Nana no sé dónde está. Por aquí no está, eh. Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. Cosa que si viene, en este caso, la Nana o el Saber, pues lo jalamos. Y nos puede ayudar la Hilda. A ver, vamos a Hilda. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Excelente. Ya no tenía la bendición de Molina. Y nos llevamos otra kill para nuestro equipo. Vamos muy bien. Siete kills para nuestro equipo. Y pues es bastante suficiente. O sea, con esto ya tenemos una muy buena ventaja. O sea, del principio es una muy buena ventaja. Sobre todo para poder estar avanzando. Y tener más probabilidades de ganar. Porque al final de cuentas, si te llevan, por ejemplo, 15 puntos de ventaja. Pues ya es algo bastante considerable. O sea, con eso ya te pueden matar sin problema alguno. Y te pueden ganar la partida. A ver, seguimos atacando aquí. Vamos a ir a ayudar, creo, al medio. Hay una Rubi también en el equipo enemigo. Así que hay que tener cuidado también con eso. Porque de todas maneras, tener una Rubi como rival es bastante fastidioso. Muy bien para acá. Caramba, caramba. Déjalo mal, déjalo mal, déjalo mal. Esto, excelente. Dejamos para acá. Golpecito. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero, pero, Gushon, dame una mano. Excelente, el Gushon, eh. Excelente, el Gushon. Vamos a donde la Rubi. Uy, no te vayas. No, no, no. Uf, te jale bien. Bien, bien, bien. La jalamos muy bien, eh. La jalamos muy bien. A ver, ven, ven para acá. Ven para acá. No, no, no. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado que nos jale la torre. No hay que confiarse. Vamos a atacar acá para regenerar un poquito de vida. Muy bien el Gushon, eh. Se nota que ese hombre sabe jugar con Gushon. Espera, espera. Vamos a jalar aquí. Ven y roto. Excelente, excelente, eh. Cuidado, veo que veo. Se nota que ese, que el jugador con Gushon sabe utilizarlo, eh. Se nota a leguas. Porque, a ver, ¿cuántos kills se ha hecho? Se ha hecho seis kills, eh. Nada mal. Nada mal para hacer Gushon, eh. Y Gushon tampoco es tan fácil de usar porque tienes que calcular bien en qué momento le entras. Y tiene que ser un momento pero así preciso. Porque si no agarran y después, este, te matan. Así sin piedad. A ver, hay que tener también cuidado de que llegue el late y que se armen los tiradores, ¿no? Otra vez te dije que también es importante aquí en este modo de juego es no gastar a tus tiradores en el early. O sea, si vas a elegir algo en el early, que sea un combatiente. A ver, le están aquí masacrando a la pobre isla. Elige en el early un combatiente. Elige, por ejemplo, un mago. No todo tranquilo. Porque si eliges un tirador, pues te vas a quedar sin late. Entonces, no, tampoco así a lo loco. Vamos a estar acá. Vamos a limpiar esto. Ahí está la otra naná. Vamos a hacer que entre aquí el creep. Todo bien. Vemos para acá y listo, ¿eh, gente? Damos otro salto para acá y todo bien, ¿eh? Aquí está el otro Clint, por ejemplo. Lo han elegido aquí en middle game al hombre. Y pues lamentablemente no rinde tanto, ¿eh? Pero igual, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. 15, 15, 30. Nada mal. Estamos a la mitad. Tenemos la mitad de la ventaja. Y solo nos han matado una vez a quién. A ver, ¿a quién lo han matado? Al D-Roth, ¿eh? Al D-Roth. No sé quién era. Creo que era el Saber. A ver, sí, sí, sí. Era el que era Saber de nuestro equipo. A ver, ahí está la Hilda. Vamos a traer para acá. Vamos a jalar con buen tiempo de control. Otra vez primerita. Pum, la atacamos y listo. La Hilda de nuestro equipo terminó el trabajo que hemos empezado, ¿no? Por otra parte, Cushion se está peleando ahí abajo con Change. Muy bien. La terminó eliminando. Un Cufra. ¿Qué hace aquí? Nos quería empujar, creo así, a la mala, a su torre. A ver, vamos a activar aquí la primera. Hay que tratar de tumbar en top, ¿vale? Hay que tratar de tumbar en top. Todo bien. Ya que no viene nadie. Pues a nadie le importa cuidar la torre. Pues nosotros tumbamos la torre. Pues no, no entiendo por qué a la gente no le importa cuidar la torre. Es lo más importante. O sea, la gente se va así. Por ejemplo, vean, o sea, siguen peleando ahí al medio y no les importa su torre. O sea, es lo último en lo que se preocupan. Pero igual, le vamos a seguir atacando acá. Ya que a nadie le interesa, pues nosotros seguimos acá felices, ¿no? Ya que a nadie le importa. O sea, y también tenemos este, sobre todo, como pueden ver. Bueno, cuidado, cuidado, cuidado. Uy, uy, la chance de poder hacer combos con nuestros aliados. Casi la Rubí me jala, ¿eh? De una manera bastante loca, pero igual, ¿eh? No hay que confiarse, no hay que confiarse. Seguimos atacando acá. Plan, plácate. Y lo interesante también es que la build se va adaptando aquí según el personaje. O sea, no es que digamos yo estoy jugando con un mago y después me muero. Y revivo con un asesino físico. Y pues tengo la build del asesino físico. No es así. Sino que la build va cambiando según el personaje que ustedes vayan eligiendo. Vean, acá hay otro Gushon que está inspirado. Uy, no, no, pero este Gushon es suicida. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? No, Gushon nunca tiene que entrar contra varios. O sea, Gushon máximo contra dos. Entras contra varios y te puedes morir. A ver, ok, listo. Vamos 24 kills. Y creo que vamos a tumbar el nexo. Aquí lo interesante es tumbar el nexo antes de que llegues a las kills. Porque, o sea, ganar por kills no es tan ético. A ver, bueno, acá nos están atacando. Giramos. No pasa nada. Casi nos morimos. Bien, se han bajado a Belerick. Y ahora sí venimos a bajarnos la línea del medio. A ver, cuidado, eh. Ahí está la change. Cuidado, necesito recuperar mi vida. Necesito curarme. Necesito curarme. Vean cómo nos curamos, gente. Vean cómo nos curamos. Vamos a jalar este tipo. Lanzamos aquí la primera. Nos vamos para acá atrás. Una giradita y pum. Otra vez primerita. Uf, bien, 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 eh. Vamos bien. ¿Qué tenemos equipado? Este, no tenemos aún oráculo. Uy, uy, cuidado. Me he metido a la torre. A lo loco, a lo loco. Me he metido a la torre. Me he metido a la torre. ¿Y dónde está oráculo? O sea, se supone que acá está acá. Acá vamos a priorizar, eh, oráculo. Porque sin defensa mágica no llegamos ni a la esquina. A ver, venimos para acá. Nos están metiendo hombro. Vamos a llamar a este tipo. A ver, ven para acá. Esto, excelente. Listo, muerto. A ver, esto también para acá. Nos curamos un poquitín. También aquí ya tenemos hechizo de regeneración. Bien, a dos kills, cero muertes, ocho asistencias. Bastante bien, eh. Bastante bien. Solo han matado a tres de nuestros compañeros. Oye, pero ya, el muro que se caiga. Cuidado. Un dato curioso hablando del muro. Ese cuando viene el Lord y ustedes no. Déjame, 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 déjame. Uf, uf. Felizmente hemos ganado. Sí, sí, sí. Han hecho la última kill, felizmente. Porque si no, ahí sí nos moríamos, eh. Y ya, listo. Hemos ganado, eh. Como les dije, 30 kills a tres. Y listo, hemos ganado la partida. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Pueden aprovechar este modo de juego. Que tan solo está disponible por unas cuantas horitas. O sea, créanme que entré al juego. Y lo vi disponible. Y dije, pues bueno, o sea. Hay que aprovecharlo, ¿no? Porque usualmente Muntum no suele liberar este modo tan a menudo. Y pues aquí está, como lo pueden ver, nueve horitas. Y después se acaba. Así que si quieren jugarlo, pueden entrar. Lo disfrutan rapidito. Y después agarran y pues se la pasan muy bien. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y hasta la próxima.